¡Suscríbete al canal! Bueno, da igual, lo quitaré por ahí, así que no se active más y ya está ¿Qué tal estáis por aquí? Pues nada, Jesús, un saludito, Bokota, ¿eh? Un saludito de Gamer Paralítico, un saludito y buenos días por la mañana, igualmente Pues nada, como siempre, vamos a empezar leyendo un poquito los comentarios de la semana, ¿vale? Porque ya sabéis que me gusta bastante, pues, leer vuestros comentarios y así ya puedo contestaros aquí en directo Bueno, no en directo, pero... Sí, en directo, sí, sí, en directo Iba a decir que no era en directo, pero sí, sí que es en directo Entonces voy a abrir mi canal de YouTube, ¿vale? Y vamos a ver los últimos vídeos de la semana y los contesto por ahí a los comentarios Vale, se supone que si pongo esto... Ya está... ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Vale, pues ya estamos aquí en el canal Esta semana, si no me equivoco, sí, aquí esto hicimos, entonces son estos tres vídeos, los de esta semana Vamos a echar un vistacito Vale, aquí era el vídeo del ZRM ser avanzado, ¿vale? Luego os doy corazoncito a los que estáis aquí comentando, ¿vale? Muy guapo el nuevo fondo, muchas gracias, Samu, tío Aún no lo había visto, buen vídeo de Sergio, muchísimas gracias, tío Muchas, muchas gracias Keira, gracias por el vídeo Bueno, de nada, un placer, un placer Me alegro mucho que os esté gustando, de verdad, así que... eso Y si apoyáis con un like, muchas gracias por todos los likes, de verdad En proporción, es una buena proporción la de visitas likes Así que muchísimas gracias por todos los me gusta, de verdad, ¿eh? Si podéis apoyar así, agradezco un montonazo Y me motiva a seguir subiendo todas las semanas vídeos como estoy subiendo, ¿no? Siempre muy buen material, muchas gracias por tu tiempo, señor Walde Alguien sube vídeos, muchas gracias, muchísimas gracias Muy buen vídeo y súper bien explicado, muchas gracias Frank, un besito, muchas gracias, de verdad Muchísimas gracias y me alegro que os guste ¿Cómo se nota la maestría que tiene el programa? Pero no me ha quedado claro cómo usas el Submasked Border Un saludo Vale, pues ahora lo vemos, ahora lo vemos Poyacarion, muchas gracias, tío Ahora lo vemos Haz un vídeo de retopología completa para videojuegos, porfa Kiba, un saludito La verdad que, bueno, esto pensando Lo que pasa es que la retopología Aparte de la técnica de la retopología Que eso, digamos, que es lo sencillo, ¿no? Cómo hacer la retopología Aparte, digamos, la teoría de la retopología Cómo crear retopologías y tal Es algo bastante extenso Es bastante, digamos, que no es para explicarlo en un vídeo rápido Es una cosa bastante extensa Entonces, por eso, por eso, no sé cómo Además de, además de la teoría Yo según mi práctica como profesor O sea, en mi experiencia como profesor Se consigue mucho el mejorar Mediante la corrección, ¿no? O sea, yo muchas veces doy la teoría Digo cómo hay que hacerlo, ¿vale? Pero luego, claro, cada uno como tiene un modelo distinto Unas formas distintas y tal Claro, luego se ven los fallos en las topologías de cada uno Entonces es muy difícil de crear una topología Puedo hacer un vídeo resumen, digamos Una cosa... Un resumen, digamos Pero, claro, es que luego para tocar todos los puntos de la retopología Es bastante complejo Ya, Sink Bueno, yo te contestaré Sink por texto, ¿vale? Por no hablar aquí en inglés Porque si no, entre que ahora estoy medio dormido Y medio cansado Bueno, dormido Estoy más cansado que dormido, ¿vale? Pues eso Voy a hablar en inglés como si fuera una patata Como un bendito Buenos días Muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas Aquí tenemos el platino La leyenda ha vuelto El mejor juego de Terminator Hasta la fecha David, muchas gracias Y Felipe Quersafont También, muchísimas gracias Un juegazo Os recomiendo muchísimo El Terminator, ¿vale? Os recomiendo muchísimo Me parece un juego muy, muy divertido ¿Por qué sale esto? No sé por qué No sé por qué sale esto ¿Veis cómo hace un parpadeo? No sé qué le pasa Bueno, da igual Que es un juego muy divertido Y si os gusta Terminator Es casi obligatorio Jugarlo, tío O sea, es casi obligatorio Y tenemos aquí el último vídeo Que era justamente el de la semana pasada ¿Vale? A Evelyn ya le contesté Y eso es un capó Gracias a vídeos convencional En ZBrush Fuiste el que dio el empujón Tony, me alegro muchísimo Muchísimas gracias De verdad por los comentarios Estas cosillas me dan la patata De verdad O sea Me alegro que hayáis empezado Con ZBrush Y espero que sigáis ahí mucho tiempo más ¿No? Y eso, a tope ¿Vale? Entonces Pues eso Aquí teníamos la primera parte En cámara rápida Ya sabéis del lobo Que al final iba a hacer el brazo Como ya sabéis Iba a hacer el brazo Pero al final me puse a hacer todo Y bueno Ya sabéis El resto Pues me puse a hacer todo Entonces Hoy ya que empezamos a hacer el resto Vamos a hacer un poquito el otro brazo Vamos a hacer un poquito Vamos a seguir haciendo Algunas cositas un poco mejor ¿Vale? Un poquito así Sí, en general ¿No? Porque la semana pasada Fue muy Como muy improvisado Y bueno Sin más Para hacerlo un poquito más Un poco mejor Al compañero de la topología Para los juegos O Polycom Pude encontrar Como tienen que fluir Los loops Pues ya sabéis En Polycom Tenéis un artículo ahí Para los loops Eso es Eso es algo muy importante ¿Vale? Es una de las teorías Más básicas Y es que En donde se forma Digamos la malla Los loops Tienen que ser muy correctos En esas zonas ¿No? Luego en el resto A ver Es importante La topología Digamos Pero si se deforma Muy poco O poco O no se deforma Sí que tiene menos importancia ¿No? Pero si por ejemplo Si en una muñeca O en un codo ¿No? Aquí en un codo La topología La topología Es muy importante ¿No? Entonces Donde se deforman Las cosas Digamos Es muy importante Y luego También depende La topología De lo complejo Que quieras hacer ¿No? Por ejemplo En un videojuego Para móviles Por ejemplo El brazo Puede ser una topología Muy limpia Así Como muy Muy simple ¿Vale? Y en cines Por ejemplo Muchos Lo que hacen es Rodear los músculos ¿Vale? De una topología Mucho más correcta Para que se deforme A la hora De mover el brazo Y tal Se deformen Los músculos Correctamente ¿No? Bueno Eso Depende un poquito También para el medio Que quieras hacer Y tal Depende mucho ¿No? Pero bueno Ya digo Es Es complejo Es complejo De la rosa Miniature ¿Qué tal estás? Muy buenos días Muy buenos días Justo aprendo anatomía Porque me recomendaron Tus tutos de youtube Joder Me alegro mucho 3D 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 Muy buenas Y me alegro muchísimo Dale caña a la anatomía ¿Vale? A tope a la anatomía Pues nada Oye Pues vamos a empezar Con esto Ya hemos hecho un repasito Ah bueno Vamos a hacer igual un repasito Aquí al Discord ¿Vale? Vamos a poner aquí un segundito El Discord Simplemente para Repasar Que habéis ido subiendo Por aquí Vamos a poner Discord Seguramente no saldrá a la ventana Oh Si sale Vale Entonces bueno Aquí vemos los vídeos Que se han subido al canal Los que acabamos de ver ¿Vale? Aquí el directo Que está empezando El de hoy Y preguntas básicas A ver que tenemos por aquí Aquí se termina No de la rayita Nuevos Vale Eh No Voy teniendo casi cualquier topología Por lo que ni siquiera subiría De Braille Royals En las normalidades del objeto Así que vas bien Eh Vale Estáis contestando Al revés de las esquinas Vale 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 Estáis contestando Estáis entre vosotros aquí ¿Cómo está? Marlos Tengo un problema Eh El problema se cierra automáticamente Buah Estas cosas dependen también mucho Del ordenador tal Eh Copón bendito Ahí está saludando A tres El problema es que Ni siquiera puedo Vale Estas cosas Eh Para los que Tengáis problemas Con los programas ¿Vale? Eh Es algo muy 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 habitual Eh Tener ciertos Problemas Con los programas Según tu equipo O sea Según tu PC A veces Eh Fallan cosas Se cierran O sea Es Es muy habitual ¿Vale? Es muy difícil Que os pueda decir algo A no ser que me haya pasado a mi también Es difícil que os pueda decir Por ejemplo Como Marlos nunca se me ha cerrado ¿No? Si que me ha ido lento Me ha ido tal Pero 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 eso No Nunca se me ha cerrado No Así que nunca Nunca he tenido ese Ese problema ¿No? Tengo una duda Quiero empezar a vender mis modelos Página Vale Sketchfab Pero no sé si Vale Había vendido sus modelos De alguna página Vale Las licencias es un tema Bastante Bastante Vale Una cosita Una cosita Y es que estoy viendo Los comandos que sigáis poniendo Los comandos No sé por qué No funcionan ¿Vale? No sé por qué Entonces por favor Si podéis entrar Bueno Espera un momentito Os enseño aquí Cambiamos a He hecho un segundito ¿Vale? Si entráis en mi Bueno Este es el directo ¿Vale? El que estamos haciendo ahora Entonces Aquí abajo Tenéis las redes sociales ¿Vale? Tanto de Aswell Studios Como de Sergio Waldos ¿Vale? Le dais aquí Y tenéis aquí Todo ¿Vale? Incluso el servidor De Discord ¿Vale? Si queréis entrar Tenéis ahí Os lo he puesto Lo más cómodo posible Para que podáis verlo Si estáis viendo esto en YouTube También que sepáis Que en la descripción Está todo esto ¿Vale? Todo esto que estáis viendo También está en la descripción ¿Vale? Entonces Simplemente eso Os he preparado aquí Un botoncito Para que podáis acceder Directamente a Discord ¿Vale? Muy guay Muy guay Pues eso ¿No? Que estamos por aquí Las licencias Es un tema delicado Porque A ver Por vender unos cuantos Se supone que tampoco Te van a decir nada Pero no No es Lo recomendable ¿Vale? O sea Siempre que te quieran Pillar Te van a pillar ¿Vale? Lo que pasa que Bueno Evidentemente Una empresa como Yo que sé Igual Marvel ¿No? Que porque vendas Unos cuantos Tampoco Me refiero No le va a pasar nada ¿No? Lo que pasa que Bueno Eso Siempre Te arriesgas un poco ¿No? Te arriesgas un poquito Y bueno Eso Ya entra un poco Dentro de cada uno ¿No? Su responsabilidad No sé Eso ya No te puedo decir Si es bueno o no Sino que Es un poco jugársela ¿No? Hola Sergio ¿Podrías poner Enlace de Discord? Sí Como os he dicho Luisón Tenéis ahí justo debajo ¿Vale? En el directo Debajo En el botoncito De redes sociales Ahí podéis entrar Tranquilamente ¿Vale? José Neacio ¿Qué tal estás? Muy buenas Muy buenas Muy bien aquí De nuevo En un nuevo directo Ahora después de esto Desculpimos un ratito Y nada Muy bien Muy bien Vengo remando por David Me estoy iniciando con Orgánico en ZBrush Pues joder Un saludito a David Madre mía Ahí el spam que me hace Qué bueno Un saludito a David De verdad Y nada Copón bendito Pues a tope con el orgánico Es duro O sea es duro en el sentido De que aprender orgánico Siempre tiene su Su complicación Pero la verdad Que a mí Por lo menos Todos estos años Ha sido muy gratificante ¿No? O sea Ver cómo estás mejorando Ver cómo Porque el inorgánico Es más Cuando sabes hacerlo Sabes hacerlo ¿No? O sea Ya sabes hacerlo Pero el orgánico Es como Empiezas como muy Muy torpe No sé cómo llamarlo Y cómo Se nota mucho Cómo vas mejorando Las formas La anatomía Vas mejorando Las proporciones Las siluetas Entonces es muy gratificante ¿No? En ese sentido ¿No? Alquimista Muy buenas Muy buenos días Sergio Guardo de Consulta ¿Es mejor tener una malla Muy densa y decimaterar O es mejor tener una malla base Con menos densidad? Vale Si hablamos de una malla base Una malla base Yo diría de poca densidad ¿Sabéis por qué? Porque si tienes mucha densidad También te da un poco más Pereza Cambiar la malla ¿Sabéis lo que digo? Entonces Si tenéis una malla base Muy sencillita Vais a Vais a Cambiar mucho más Las formas De esa malla base Y va a ser mejor ¿No? O pienso que va a ser mejor Entonces En mi opinión Si usáis mallas base Mallas base Muy poco densas Ahí tú creas Tu escultura O sea Le subdivides Creas tus esculturas Con muchos polígonos Evidentemente Porque tienes que meter detalles Etcétera Y después Al final Cuando vas a llevarlo Para imprimir En el caso de que sea para imprimir Lo decimas Según Lo que te conviene Si es una miniatura Puedes hacer un decimado Mucho más bajo Si es una estatua Muy grande Pues el decimado Tiene que ser muy alto ¿Vale? Entonces depende un poquito De cada uno Pues decimas un poquito más alto O decimas un poco más bajo O lo que fuera Pero eso sí Nunca metas a impresora ahí 100 millones de polígonos Ni nada de eso ¿No? O sea Intenta llevar Una cantidad de polígonos Un poco Digamos lógica ¿No? Personalmente Me gusta mucho Dejar sus face Todo que suponga Retos De topología Me relaja Es mi Sudoku Sí, a mí también El hards of face Me gusta mucho O sea Luego me meto Y digo Madre mía Pero si quiero hacer orgánico Pero es que me llama mucho El hards of face ¿No? Entonces, bueno Me pasa Me pasa muchísimo Ahí me quedo mucho mejor Muchas gracias Ahora otra consulta Estoy haciendo un rap de esto Y lo único que hice Es cortar por la mitad Vale Por la mitad digo yo Que es el grosor ¿No? ¿Cómo se puede ver? Se divide en dos La parte de atrás Y la de adelante Vale Debería hacer algún corte A lo largo Aprovechar No, a ver Yo aquí Vale Si es un elemento Con grosor Lo que sí haría es La parte de adelante Separarla en una pieza La parte de atrás Separarla en otra pieza Y lo que es el grosor O sea La parte intermedia Separarla en otras Cuantas piezas ¿No? Según, por ejemplo Esta parte de aquí Mira, este corte de aquí El grosor Hasta aquí, por ejemplo De aquí Que coge la curva ¿Vale? Hasta aquí Este cachito Un grosor Un Un Una tira Esta es otra tira Esta otra tira Otra tira Otra tira Esto es otra tira Entonces yo separaría Un poquito en tiras ¿No? Según un poco Ángulos rectos ¿No? Por ejemplo Este y esto Tienen un ángulo recto Aquí Hay un ángulo recto Entonces ahí separaría Una tira Y la otra ¿No? Entonces bueno Yo es lo que un poco Haría para abrirlo De forma guay Trabajos terminados Vamos a ir a trabajos terminados Aquí tenemos José Luis Aquí tenemos Ah, José Luis Un saludito Tío Un saludito Mi nuevo proyecto Ahí tenéis en Artestation Para que podáis Verlo Un saludito a José Luis Por supuesto Y Y aquí en Wips Tenemos Jack Un trabajo para uni Del año pasado Ahí tenemos Ah, el meme El meme este El meme este Del negro este Que hace así Muy guapo Está muy guapo Y aquí Mi segundo intento Del Agnes Ah, sí Rafa Joder Rafa Que estuvo ahí en directo Bastante guapo Tío Bastante guapo Estuve viendo ahí un cachito Al principio Hasta Unos minutos Hasta que me fui a comer Porque ya sabéis Que la semana pasada Me fui a No sé A las 5 A comer A las 5 y media No me acuerdo Y aquí otro El norteño Va cogiendo forma A tope tío A tope Rafa Así que Aquí tenéis Bueno Las cositas que habéis Ido subiendo Ahora lo que vamos a hacer Es pasarnos A Z Ya Vale Vamos a pasarnos A Z Vale Se me activan aquí Es que yo Os juro que no entiendo Se me activan aquí La cuenta atrás Se me activan muchas cosas Por aquí Y no sé por qué A ver Vale Y el curso online También se me activa Pero por qué se me activa El curso online Es que no entiendo O sea La Publi No sé por qué se me activa Es algún botón Hay algún botón Que le doy Pero bueno Lo que voy a hacer Es quitar directamente La La esto Voy a quitar La promo Del curso online Que no sé por qué Me sale siempre La verdad Me tiene ahí un poco Asqueado De hecho Si me dejáis Un segundito ahora Voy a quitarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que...